Buenas tardes, un caluroso saludo para los artistas, creadores, intermediarios, gestores, empresarios y representantes de las empresas de las industrias culturales y creativas que asisten hoy a esta charla de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que nos brindará información sobre los conceptos básicos del derecho de autor y de los derechos conexos, información pilar del desarrollo de la economía naranja, muy importante para la protección de las obras del sector cultural y creativo, para el desarrollo de sus proyectos artísticos a futuro, y además muy pertinente para el cumplimiento de uno de los requisitos de la convocatoria de producción de bienes culturales y creativos, convocatoria que hace parte de la oferta del capítulo naranja en la segunda fase del portafolio de estímulos. Oferta que tuvo fecha de apertura el pasado primero de septiembre y en el caso de la economía naranja tendría dos fechas de cierre, el 2 de octubre para la convocatoria de producción y las otras convocatorias tendrían su fecha de cierre el 5 de octubre. Este año el portafolio nacional de estímulos para esta segunda fase tiene una novedad y es que ahora ustedes pueden entrar a la página, a una página web para poder ver esta información. Ustedes pueden entrar a estímulos.mincultura.gov.co y allí van a encontrar toda la información referente a los requisitos generales y navegar además por toda la oferta que les ofrece las diversas áreas del Ministerio de Cultura. Si ustedes tienen preguntas sobre estos requerimientos generales, sobre el uso de la plataforma, pueden escribir a becas.mincultura.gov.co o premios o reconocimientos.mincultura.gov.co. En caso de tener alguna pregunta puntual sobre las convocatorias del capítulo naranja, como por ejemplo la de producción de hoy, pueden escribir a estímulos.maranja.mincultura.gov.co y claramente los invitamos a consultar por los diversos canales que tiene a su disposición la Dirección Nacional de Derechos de Autor para consultar sobre los conceptos básicos y además sobre el trámite que hay para obtener el certificado de derecho de autor. Nosotros esperamos, desearles muchos éxito en el desarrollo de todos sus proyectos culturales y artísticos y además poder ver sus postulaciones en el capítulo naranja. Sin más preámbulo, quiero darle la palabra y la bienvenida a Julián Reátiga para que nos hable sobre los aspectos básicos de derecho de autor. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Ani. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en este webinar. Cordial saludo para todos ustedes que se toman este tiempo de asistir a estas charlas tan importantes para el sector cultural y creativo. Y hoy, desde la Dirección Nacional de Derecho de Autor, vamos a tocar justamente los aspectos básicos del derecho de autor y los derechos conexos y esperamos sea de gran utilidad para todos ustedes. Mi nombre es Julián Deverría Tigue de Bañez y yo soy el subdirector técnico de Capacitación, Investigación y Desarrollo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. En ese orden de ideas, también los invito desde ya, por favor, a que nos digan de dónde nos están viendo, de dónde son. Y adicionalmente, están muy invitados a realizar todas las preguntas y consultas o inquietudes que puedan surgir a través del chat. Y al final de la charla, daremos un espacio para atender estas inquietudes presentadas. Adicionalmente, quiero recordarles que está disponible en la descripción de este video un enlace en el cual ustedes pueden acceder y evaluar o calificar este seminario, este webinar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos esta charla de aspectos básicos del derecho de autor y de los derechos conexos. Pues bien, en este orden de ideas vamos a tocar dos grandes temas. Es importante recordar que la propiedad intelectual como área del derecho se divide en tres áreas. Esto es, el derecho de autor y los derechos conexos, la propiedad industrial y las variedades vegetales. El día de hoy vamos a hablar específicamente de aquello de mayor relevancia de cara a esta primera área que les comento, el derecho de autor y los derechos conexos. ¿De acuerdo? De antemano hay que tener claro que son dos escenarios diferentes de los cuales vamos a especificar y vamos a hablar a lo largo de esta sesión. En lo que respecta al derecho de autor, es muy, muy importante saber cuál es ese objeto de protección. Pues bien, lo que busca proteger el derecho de autor son las creaciones del intelecto humano. ¿De acuerdo? Pero más específicamente son las obras literarias, artísticas y científicas, justamente como creaciones del intelecto humano. Pero siempre y cuando tengan, insisto, esa característica de ser literarias, artísticas o científicas. En el slide que ustedes están viendo y la definición o el artículo que ustedes están visualizando sobre la decisión Andina 351-1993, nos está justamente definiendo ese objeto de protección del cual estamos hablando y adicionalmente es extenso en determinar que cualquier tipo de obra, siempre y cuando sea artística, científica o literaria, va a ser susceptible de protección vía derecho de autor. Ya vamos a ver en qué consiste específicamente ese tipo de obras. Pero de antemano podemos dar algunos ejemplos. Las obras musicales, las obras literarias, el software, las obras audiovisuales, las obras artísticas, las obras arquitectónicas, etcétera, 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 hacen parte del objeto de protección del derecho de autor. Pues muy bien, también con ese objeto de protección, claro, es importante tener en cuenta otra característica fundamental en materia de derecho de autor y es que la ley va a proteger o le va a otorgar unos derechos a los creadores de estas obras artísticas, científicas o literarias desde el momento mismo en que se creen estas obras. Es decir, la protección es automática. Si ustedes el día de hoy terminan una obra audiovisual o una obra fotográfica y capturan esa imagen, en ese preciso momento, de manera automática, va a tener protección vía derecho de autor y los derechos se van a configurar en el sujeto que vamos a ver más adelante se denomina autor. Bueno, teniendo eso claro, si ya sabemos que el objeto de protección del derecho de autor son las obras artísticas, científicas o literarias, cualquiera que ellas sean, es importante establecer qué características deben tener esas obras para que en efecto surja esa protección inmediata o automática que les venía comentando. Pues bien, deben tener en cuenta o deben tener cinco aspectos. En primer lugar, es que esas obras deben ser originales, ¿de acuerdo? Y preguntémonos, ¿qué es la originalidad? Pues bien, la originalidad no es cosa distinta a hacer, en el momento de la creación de esas obras, a hacerlas propias, a hacerlas personales, ¿de acuerdo? Un ejemplo de ello, para poder, digamos, tener un criterio sobre qué se entiende por originalidad, que valga la pena aclarar también, no existe una definición legal respecto de originalidad, pero sí, vía jurisprudencia y vía doctrina, se ha podido desarrollar un concepto. Entonces, ¿cómo así que es originalidad aquello que yo hago propio, o incorporar elementos propios de ese creador o de ese autor? Pues bien, quizás con este ejemplo puede ser más claro. Si estuviésemos en una clase de pintura, y eventualmente este fuera, en esta sesión, fuéramos a pintar sobre los distintos lienzos una playa, seguramente habrían muchas playas diferentes, o dicho de otra manera, muchas playas originales. Podrían haber múltiples playas que fueran originales una respecto de la otra. Sin perjuicio y sin que importe que sea el mismo tema, o que en este caso serían las playas, eso sería relevante para el derecho a autor. Lo importante es que esa obra per se, individualmente considerada, sea original. Es decir, sea diferente o se pueda diferenciar respecto de las otras, en la medida en que esa diferencia se dé, en virtud de que el autor le está incorporando elementos diferentes y personales a esa obra. Eso es, o eso hace una obra original. De cara al segundo requisito, es importante tener en cuenta que el derecho a autor no protege las ideas. ¿Esto qué quiere decir? Que en Colombia ni en ninguna parte del mundo se va a proteger aquello que no esté exteriorizado. Por eso, para que sean susceptibles de protección esas obras artísticas, científicas o literarias, deben estar exteriorizadas. ¿De acuerdo? Porque lo que se protege es lo que se pueda percibir, ya vamos a ver adelante, a través de cualquier soporte material. Pero lo importante es que esté exteriorizada. Entonces, el primer elemento clave en este punto es, las ideas no se protegen. El tercer elemento o característica es que en derecho de autor, recuerdan que les mencionaba que las obras se protegen en el momento de su creación. Pues bien, ¿cómo ocurre ello? ¿O ello qué implica? Si en el momento en que se crean las obras, automáticamente el autor va a tener los derechos morales y patrimoniales de esa creación intelectual, eventualmente, ¿qué pasa con el registro o cómo funciona? Que de hecho, esa va a ser una de las charlas que vamos a tener durante este mes más adelante. Ausencia de formalidad quiere decir justamente eso, que no se requiere de un registro para que se obtengan los derechos, derivada a que la condición que les estoy mencionando, que es que se protegen de manera automática en el momento de su creación. Sin perjuicio de ello, no quiere decir que el registro no sea importante. El registro, como lo vamos a ver, insisto, es muy, muy importante para otros tipos de efectos jurídicos. Lo vamos a ver más adelante. Pero, en principio, no se requiere de ninguna formalidad para que exista protección vía derecho de autor. Y, en cuarto lugar, la cuarta característica es que el mérito o de la destinación de la obra es indiferente para el derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que, desde el punto de vista del derecho de autor, da igual cuál vaya a ser la finalidad o el contenido, concretamente, de esa obra, en la medida en que no se puede coartar la libertad creativa, en este caso, de los autores. En ese orden de ideas, da igual cuál sea el efecto o cuál sea la destinación, como está allí escrito, de esa obra. Ahora, en principio, si no atenta contra ninguna otra norma especial o algún tipo penal, en principio es totalmente libre la creación de obras artísticas, científicas y literarias. No existe ningún tipo de prohibición, salvo lo que acabo de comentar, para que eventualmente puedan tener o sean susceptibles de estar cobijadas bajo la protección del derecho de autor y, en ese orden de ideas, el autor pueda tener sus derechos. Bueno, aquí, como les digo, voy a hacer una pequeña, brevísima pausa, pero es muy al lugar de este tema que estoy tocando. Los invito a hacer todas las preguntas que ustedes deseen. Por ejemplo, César Molano Vargas Mantilla nos pregunta, si una idea es modificada y mejorada, ¿cómo se debe tratar? Aquí es muy importante aclarar esto, César, y todos los que nos están escuchando. Bueno, recuerden que la premisa en derecho de autor en Colombia y en cualquier parte del mundo es que las ideas no se protegen. En ese orden de ideas no se podría hablar de qué sucede con una obra, perdón, con una idea mejorada o que se modifique una idea, porque es que las ideas no tienen protección vía derecho de autor. Lo que sucede es que si la obra ya está exteriorizada y alguien realiza una modificación de esa obra ya existente, así sea para mejorarla o no, ese criterio puede ser subjetivo, ahí eventualmente vamos a tener unas implicaciones de cara a los derechos patrimoniales que vamos a ver más adelante. Pero entonces recalcamos, las ideas no se protegen, lo que se protege es la exteriorización de las mismas a través, y aquí voy al punto 5, a través de cualquier soporte. Y por eso el punto 5 establece que como las ideas no se protegen, lo que se protege son las exteriorizaciones de las mismas. Esa exteriorización, la ley dice de manera puntual, háganla esa exteriorización a través de cualquier soporte, el que usted desee, pero exteriorice. Porque, insistimos, las ideas no se protegen. Como ven, esas son las 5 características para que una obra sea susceptible de tener protección vía derecho de autor. Si se dan cuenta, son elementos bastante transversales y que de alguna manera suelen ser usuales en el cumplimiento, en el momento en que cualquiera de nosotros crea una obra artística, científica o literaria. Bueno, ya teniendo claro cuál es el objeto de protección, cuáles son los criterios que permiten proteger una obra vía derecho de autor. Ahora hablemos del sujeto, es decir, esa persona que realiza esa creación intelectual y que decide exteriorizarla para que tenga protección. Ese sujeto se denomina autor, ¿de acuerdo? La persona natural que crea las obras se denomina autor. Y ese autor en Colombia puede tener derechos, dos tipos o categorías de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales, ¿de acuerdo? Los vamos a ver en detalle cada uno y vamos a explicar cuál es el alcance o cuál es la importancia de saber que existen derechos morales y cuál es el alcance o importancia de saber que existen derechos patrimoniales. En ese orden de ideas vamos con los derechos morales. Los derechos morales, antes de abordarlos, tienen unas características en general. ¿Cuáles son? Son derechos que no tienen limitaciones en el tiempo, no tienen contenido económico, están elevados al rango de derechos fundamentales y adicionalmente y más importante en el tema, digamos, comercial, es que estos derechos son inembargables, imprescriptibles, intransferibles. En esencia, ¿qué quiere decir eso? Que no se pueden comercializar. Siempre, siempre, siempre esos derechos morales van a estar en cabeza de los autores, de esas personas naturales, de esa persona o grupo de personas que crearon la obra original, ¿de acuerdo? Teniendo ese panorama claro respecto a los derechos morales, veamos de manera muy rápida en qué consisten. El derecho de paternidad es un derecho moral que consiste en que se debe reconocer al autor como creador de esa obra en cualquier momento y lugar. Es decir, que con independencia de que yo negocie mi obra, o como vamos a ver más adelante, haya cedido esos derechos patrimoniales, lo cierto es que siempre deben decir que esa obra la creé yo o el grupo de personas naturales que sean los autores, ¿de acuerdo? De cara al segundo derecho, esto es el derecho de integridad. El derecho de integridad consiste en que yo como autor tengo el derecho a que mi obra se mantenga de manera íntegra, es decir, de igual manera en que yo la creé, ¿de acuerdo? Que ningún tercero realice modificaciones que atenten contra esa integralidad de la obra que afecten el decoro de la misma o mi reputación como autor, ¿de acuerdo? Yo me puedo oponer a esos cambios siempre y cuando tengan esos dos alcances, o que atenten contra el decoro de la obra como tal, o la reputación que yo tengo como autor. El tercer derecho es el derecho de ineditud. ¿Qué quiere decir el derecho de ineditud? Básicamente es que yo tengo como autor de esa obra, artística, científica o literaria, el derecho a que mi obra permanezca inédita, es decir, que no se publique o que no se publique o que tenga acceso el público en general si yo no lo quiero, ¿de acuerdo? Eventualmente pueden haber circunstancias en las cuales no me interesa por una situación contractual o derivado simplemente de la voluntad del creador que no desea que su obra sea publicada. En ese orden de ideas, ningún tercero podría entrar a publicarla si yo no quiero, porque atentaría entonces contra el derecho de ineditud. Bien, de cara al derecho de modificación, este derecho consiste en que yo como autor o aquella persona natural que sea la autora de esa obra artística, científica o literaria, tiene el derecho de modificar su obra. Pero ojo, se diferencia del derecho de integridad en la medida en que el derecho de modificación es directamente por parte del autor, no por parte de un tercero, ¿de acuerdo? Como sucede en el derecho de integridad. Aquí en el derecho de modificación básicamente el autor decide que quiere realizar un cambio, una modificación a su obra. Sin embargo, este derecho de pronto tiene un... Pongámosle un asterisco porque puede tener una implicación bien importante. Y finalmente, el derecho de retracto consiste en esencia en que aquellas obras que ya están publicadas, digamos de manera, son accesibles desde el punto de vista comercial y se encuentran en el mercado. Yo como autor y titular de este derecho moral de retracto, tengo la posibilidad de pedir que esa obra se retire del mercado, ¿de acuerdo? Incluso ya, justamente, habiéndose publicado. En esa orden de edad, yo puedo pedir que se retire del mercado. Este derecho también es importante aclararlo. Tiene una trascendencia importante o un alcance clave. Pues estos dos últimos, quiero decir, el derecho de modificación y el derecho de retracto, como en general cualquier derecho moral. Y es que el ejercicio de estos derechos es importante que lo tengan en cuenta. De pronto, para decirlo de manera más práctica, el ejercicio de cualquiera de estos derechos que ustedes tienen como autores, si bien los pueden ejercer en el momento que ustedes quieran, porque además no tienen limitación en el tiempo y son inembargables, intransferibles e irrenunciables, lo cierto es que si su ejercicio afecta a relaciones jurídicas previas, ustedes, en principio, tendrían, si afecta a un tercero de buena fe o a una parte contractual, pues según lo que establezca el contrato o las normas de responsabilidad, tendrían que indemnizar a esa persona con ese acto. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Piensen el día de mañana que ustedes pueden tener un contrato con un editor, son escritores, por ejemplo, y ustedes tienen su derecho moral de retracto. ¿Y qué sucede si tienen un contrato de edición previo, en donde, por ejemplo, establecieron una venta de 2,000 ejemplares, es un tiraje, perdón, de 2,000 ejemplares, y eventualmente deciden que quieran retirar su obra del mercado? ¿Qué pasaría? Que eventualmente tendrían, si hay un contrato que precede esa situación, tendrían que eventualmente entrar a indemnizar o reparar los daños que suponga ese retracto. Se puede ejercer el derecho, pero podría verse de alguna manera condicionado a las reglas de responsabilidad civil contractual, extra contractual que puedan darse. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Aquí hago un pequeño paréntesis para atender otra pregunta. Los invitamos a seguirnos preguntando. Nos dice, perdón, Oscar Garzón, ¿podrías, por favor, recordar las leyes y reglamentos que rigen los derechos de autor y la propiedad intelectual? Muchas gracias, Oscar. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. No se preocupen, pero de manera inicial podría darte algunas normas en principio. Como les venía mencionando, la propiedad intelectual es una gran área del derecho que se divide en tres subáreas, si se quiere ver de esa manera. Nosotros solamente vamos a hablar de derecho de autor, por eso sí solamente me voy a referir al derecho de autor, perdón, y a los derechos conexos. En esa orden de ideas, ¿qué leyes podría ir anunciando? Igual las vamos a ver sin perjuicio a lo largo de esta sesión, insisto. Por supuesto, la ley 23 de 1982. Ley 23 de 1982 quizás sea la médula del sistema de propiedad intelectual del sistema de derecho de autor y derechos conexos en Colombia, pero por supuesto también la ley 1915 del 2018, la cual justamente lo que hace es actualizar y modificar a esa ley 23 de 1982 que les estoy diciendo. Y quizás también es importante eso a nivel nacional, pero también es importante destacar, y sin perjuicio insisto de que toquemos otras normas, que en su momento les iré anunciando, también es importante destacar la decisión Andina 351 de 1993. Esta decisión Andina tiene una característica importante porque no se trata de una norma nacional per se, sino es una norma regional que abarca a los países miembros de la comunidad Andina, entre esos Colombia, y lo que sucede con esta decisión Andina 351 de 1993 es que toca el tema de justamente el sistema de derecho a autor y derechos conexos para los países miembros de la comunidad Andina. ¿Por qué es importante rescatarla? Porque esa decisión Andina tiene efectos, se prefiere respecto, tiene un alcance preferente y tiene aplicación inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Que sin ser ley de la República, eventualmente pasa a ser parte del ordenamiento jurídico colombiano, y dos, que cualquier controversia entre la legislación nacional y la decisión Andina se prefiere lo escrito en la decisión Andina. Sin embargo, también es importante aclarar, Colombia tiene muy armonizado su sistema de derecho de autor y las contradicciones que se dan son mínimas o casi nulas. Pero, de momento, les recomendaría esas tres normas y eventualmente vamos a ir conversando sobre otras. ¿Listo? Vamos a seguir avanzando y ahorita seguimos con las preguntas que estoy mirando por acá, ¿les parece? Eso, entonces, respecto de los derechos morales. Respecto de los derechos patrimoniales, estos derechos, ojo, a diferencia de los morales, sí tienen contenido económico, sí se pueden transferir y se encuentran limitados en el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, con estos derechos patrimoniales justamente son los que se permiten hacer negocios jurídicos, contratos, ¿de acuerdo? Y depende de los intereses que ustedes tengan como creadores, como autores, es decir, como sujetos de los sujetos creadores de esas obras artísticas, científicas o literarias, ustedes eventualmente pueden entrar a negociar estas creaciones justamente a través de esos derechos patrimoniales. Es decir, esos activos intangibles, ustedes, según los intereses que tengan, los pueden entrar a comercializar según sus necesidades y según, digamos, el propio modelo de negocio que ustedes estén implementando o quieran implementar. Dicho esto, ¿cuáles son los derechos patrimoniales? Básicamente son estos cinco que abarcan bastantes actividades y bastantes posibilidades, como lo van a ver. En esencia, todos esos derechos patrimoniales tienen una característica muy importante que es clave que ustedes conozcan y es que los derechos patrimoniales consisten en autorizar o prohibir algo a alguien, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver qué. Pero esa autorización o prohibición es justamente de lo que se deriva esos contratos que ustedes van a hacer según sea el sector de las industrias creativas o culturales en el cual se encuentre. Vamos a verlos en detalle. El derecho de reproducción consiste en autorizar o prohibir la creación de nuevos ejemplares. ¿Cómo así? Bien, pongamos un ejemplo. Imaginémonos que estamos en el sector editorial y ustedes, insisto, son escritores y eventualmente hacen un contrato con una editorial y en el contrato, ustedes acuerdan que va a haber un tiraje de mil ejemplares, ¿de acuerdo? En ese primer contrato y cada ejemplar se va a vender. Ustedes van a recibir, no sé, 50 mil pesos por ejemplar, ¿de acuerdo? Ahí lo que ustedes están haciendo desde el punto de vista del derecho de autor es ejercer su derecho patrimonial de reproducción porque están autorizando, en este caso, a un editor a reproducir su obra, es decir, a crear ejemplares y concretamente fueron mil ejemplares. ¿Qué pasa si el editor no hace mil, sino hace dos mil? Pues que eventualmente estaría yendo en contra de su derecho de reproducción porque ustedes negociaron 50 mil pesos por mil ejemplares. Pero, ¿qué sucede si se vuelve un bestseller? Que eventualmente ustedes podrían estar interesados o en imprimir, hacer un tiraje con otra editorial o a cobrar un poco más la reimpresión o el nuevo tiraje de estas obras, ¿de acuerdo? Por eso consiste en autorizar o prohibir la creación, insisto, de nuevos ejemplares. El derecho de distribución es o consiste en autorizar o prohibir justamente o como su nombre indica la distribución comercial de las obras. En este caso, entiéndase, la venta, el alquiler, el préstamo, etcétera. Entonces, ustedes pueden autorizar o prohibir a un tercero la distribución, por ejemplo, exclusiva de sus obras. ¿Y qué pasa si otra persona empieza a distribuir sus obras? Pues que eventualmente lo estaría haciendo sin autorización y eventualmente entonces ese tercero estaría, ¿qué? Vulnerando su derecho patrimonial, ¿de qué? De distribución. El derecho de transformación es un derecho absolutamente importante para todos los creativos y para todos los autores. ¿Por qué? Porque el derecho de transformación consiste en autorizar o prohibir la creación de obras derivadas. ¿Qué quiere decir eso? Hagamos un paréntesis. Yo hasta este momento les había mencionado exclusivamente el concepto de obra y obras originales. ¿Qué eran? Básicamente es esa primera creación, ¿de acuerdo? Eso se constituye o se entiende como obra original u originaria. ¿Qué es lo que sucede? Una obra derivada es cualquier obra que surja a partir de una obra original, a través de cualquier transformación que se haga de esa obra original. Pongamos un ejemplo. Ustedes, entonces, si estamos en el sector editorial, insisto, siguiendo el ejemplo, y eventualmente hay algún productor o alguna productora audiovisual que esté interesado en transformar o adaptar, en este caso, su obra literaria a una obra audiovisual, esa transformación va a implicar la creación de una obra derivada, que en este caso sería esa película, ese audiovisual del libro de ustedes. En ese orden de ideas existe la obra original, que sería la obra literaria escrita como tal, y eventualmente la obra audiovisual, que sería la obra derivada. ¿Por qué es tan importante este derecho? Porque la obra original ya tiene sus derechos morales y patrimoniales, que son, en este caso, del autor. ¿Pero qué sucede? Las obras derivadas a su turno tienen también, tienen nuevos derechos morales y patrimoniales. En ese orden de ideas, ¿qué sucede? Que ustedes tienen que determinar muy bien el alcance de cara a la explotación posterior que se va a hacer de esa obra derivada. Por eso es importante conocer el alcance de sus derechos, para que cuando realicen esos negocios jurídicos puedan establecer las condiciones que mejor se puedan adaptar a sus necesidades o intereses particulares. ¿Qué otros ejemplos de transformación pueden haber? Ya vemos el ejemplo de la adaptación, pero también puede darse cualquier tipo de traducción, o incluso tomando la pregunta que antes nos había hecho César. Recuerdan que yo les dije que las ideas no se protegen, y por eso no se trata de modificar o mejorar una idea. Pasando aquí a este punto de transformación, ¿qué podríamos decir? Que si la obra ya existe y ya está creada, ¿qué podría pasar? Que si alguien quiere transformar, en este caso mejorar o hacer algún cambio a esa obra, debe pedir autorización al autor o titular de derechos patrimoniales, y en este caso al titular del derecho de transformación. Bien, voy a acabar estos derechos patrimoniales y le hago algunas preguntas que aún nos están haciendo. El derecho de comunicación pública consiste en autorizar o prohibir el acceso por parte de terceros de esa obra que se creó, ¿de acuerdo? Y se parece mucho al derecho de puesta a disposición, de hecho la puesta a disposición es una especie de comunicación pública, que también consiste en esencia en dar a conocer esa obra a un grupo de individuos o a unos usuarios, pero tienen importantes diferencias, veámoslas. El derecho de comunicación pública lo que sucede o tiene de característico es que acá ustedes como autores o titulares del derecho patrimonial de comunicación pública pueden determinar de alguna manera el dónde, el cómo y el cuándo los terceros acceden a su obra. Vayamos a la industria audiovisual con un ejemplo. Si ustedes son los titulares de una obra audiovisual, de una película, por ejemplo, y ustedes hacen un contrato de exhibición de este audiovisual con una exhibidora, con cualquier empresa de cine, eventualmente ustedes cuando establecen el contrato pueden determinar durante qué periodo de tiempo se va a proyectar esa película o exhibir propiamente, en qué salas de cine, en qué regiones, en qué horarios, etc. En ese orden de ideas ustedes están estableciendo el dónde, el cómo y el cuándo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la puesta de exposición? La puesta de exposición, si bien a grosso modo consiste también en dar a conocer la obra al público, lo cierto es que se diferencia en dos cosas importantes. Uno, que la puesta de exposición surge como derecho a través de las nuevas tecnologías y las distintas mecanismos de explotación en el entorno digital. Y dos, que la puesta de exposición ya el autor o titular de derechos no necesariamente va a poder definir tan bien o tan claramente ese dónde, cómo y cuándo se accede a la obra. Veámoslo con un ejemplo. Sigamos con el tema del sector audiovisual. Si ustedes son los titulares entonces de esa obra audiovisual y eventualmente no la quieren, no quieren comunicarle al público a través de salas de cine, podrían tener otra alternativa, como es el caso de, por ejemplo, alojarla en una plataforma digital de acceso de contenidos audiovisuales, por ejemplo, Netflix. En ese orden de ideas ustedes allí en Netflix, ¿qué sucede? Hacen un contrato en virtud del cual autorizan la puesta de disposición de esa obra a todos los usuarios que eventualmente legalmente puedan acceder a esa plataforma y esos usuarios, una vez dentro de la plataforma, fíjense que ellos ya van a poder decidir cuándo ven la película, con quién la ven, o si de pronto la pausan, o la devuelven, o etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, aquí ese dar a conocer ya no va a depender tanto necesariamente del autor o titular de derechos derivado de que justamente es la modalidad del entorno digital difiere de cara al modelo de negocio, ¿de acuerdo? Vamos a, dicho esto, voy a revisar algunas preguntas de manera muy rápida, sin perjuicio de que sigamos avanzando. Entonces, Jorge Armando nos pregunta, si yo creo una canción y hago los arreglos musicales, ¿cómo hago para registrar la canción? Bueno, Jorge Armando, respecto al tema de registro, lo vamos a ver al final de la sesión, pero eventualmente vamos a explicar cómo se podría realizar y los invito de antemano a nuestra próxima charla que justamente va a especificar todo el detalle de cómo se registran las obras artísticas, científicas y literarias, así como los actos y contratos. Bien. César Camilo Ramírez nos pregunta, ¿puedo escribir la biografía de una persona viva sin su permiso? Aquí eventualmente, César Camilo, habrían distintos elementos o elementos adicionales más bien a solamente de derecho a autor, es decir, esa pregunta que nos está haciendo, si bien es bien importante, lo cierto es que toca elementos de distintas disciplinas jurídicas y en esa orden de ideas, yo le recomendaría desde el punto de vista del derecho a autor, usted podría crear esa obra, pero eventualmente eso entraría o sería necesario revisar de qué persona se trata y si se trata de una persona que en principio tenga o esté potencialmente a tener un perfil público o un perfil más privado y en esa orden de ideas, su esfera de protección de cara a derechos de rango constitucional, como es el derecho al honor, al buen nombre, etc., pues justamente se ve afectado o no en calidad de que su rango como individuo sea más proteccionista o un poco más abierto derivado de la persona a que se trate. Ahí básicamente la recomendación en ese caso es, sería entrar a mirar quién sería y eventualmente, insisto, serían temas que tocan derecho a autor, pero adicionalmente van a tocar otros temas de otras áreas del derecho que es importante también tener en cuenta. César Orlando Vargas nos pregunta, si alguien genera una obra, no la publica y un tercero la expone que se debe hacer. Bueno, justamente esa pregunta, César Orlando, está relacionada con el derecho moral de inedictud. Recuerde que es el derecho en virtud del cual el autor tiene a su buen criterio que si no quiere que su obra sea publicada, nadie más la publica. Eventualmente si alguien la publica, ahí habría una infracción o una potencial infracción más bien a ese derecho que en virtud, pues según el ejemplo que usted nos está poniendo, podría estar vulnerada. Luisa Camila nos pregunta, ¿una persona jurídica puede ser considerada un autor? Esa es una muy buena pregunta, Luisa. En Colombia no, en Colombia solamente las personas naturales son consideradas como autores y en ese orden de ideas van a tener derechos morales y patrimoniales. Lo que sucede, y vamos a ver más adelante, es que ese autor persona natural puede transferirle los derechos patrimoniales solamente a personas jurídicas, pero por ese hecho la persona jurídica no se vuelve autor, se vuelve titular de derechos patrimoniales. Vamos a seguir entonces con la charla y vamos a atender posteriormente más preguntas, pero los invito a continuar planteando todas sus inquietudes. Visto los derechos patrimoniales, bueno, ¿cuál es el término de protección? Ya vimos el objeto, ya vimos el sujeto, ya vimos cuáles son los derechos morales y patrimoniales, ahora es importante tener en cuenta cuánto tiempo se va a proteger o cuánto, respecto a los derechos patrimoniales, durante cuánto tiempo se van a tener. En Colombia, los derechos, el término de protección es la vida del autor más 80 años. Todo eso dura, el término de protección, de cara a las obras artísticas, científicas o literarias, frente a la protección y a la posibilidad de continuar ejerciendo esos derechos patrimoniales, ¿de acuerdo? La vida del autor más 80 años. Y cuando se trata de personas jurídicas, que como estamos viendo hace un segundo, si bien no son autores, lo cierto es que las personas jurídicas se van a poder ser titulares de derechos patrimoniales derivado de contratos que se hagan para ceder esos derechos, de parte de una persona natural a una persona jurídica, frente a las personas jurídicas, el término de protección va a ser 70 años contados desde su publicación, ¿de acuerdo? Ese sería el término de protección en uno y otro caso. Por eso es importante tener en cuenta cuánto tiempo voy a poder ejercer justamente estos derechos patrimoniales. Y como se dan cuenta, es un tiempo absolutamente importante de cara a que, al ser tan amplio, lo que busca la ley es justamente que ustedes como creadores puedan vivir de sus obras, ¿de acuerdo? Incluso, si es el caso, puedan heredar estos tipos de derechos como activos intangibles y eventualmente sus herederos vivir de la explotación de estos derechos patrimoniales derivados de esa creación que ustedes hicieran, ¿de acuerdo? Por eso dura la vida del autor más 80 años cuando es persona natural y 70 años cuando se trata de una persona jurídica, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco de cara a los aspectos básicos del derecho de autor. Ahora, hablemos sobre los derechos conexos. Recuerden que yo les indicaba al principio de la sesión que existen que aquí tocaríamos dos puntos, el derecho de autor y por otro lado los derechos conexos. Ya viendo este tema, vamos a abordar entonces cuáles serían esos elementos claves que se deben tener en cuenta de cara a los derechos conexos. Bien, ¿qué es un derecho conexo? A diferencia del derecho de autor, un derecho conexo surge en la medida en que se entiende que se va a reconocer un derecho a esa prestación o actividad técnica que se relaciona de manera auxiliar y directa a una creación protegida por derecho de autor. Me explico. Si ustedes son los creadores en derecho de autor, por ejemplo, de un libreto o de un guión para una obra audiovisual, eventualmente, ¿qué podría ser? Los actores y actrices que interpreten esa obra, ese libreto, eventualmente van a tener de cara a sus interpretaciones un derecho conexo. ¿De acuerdo? ¿Conexo a qué? A ese derecho de autor que ustedes tienen como escritores de un guión. En el sector musical también podría darse lo mismo. Piensen ustedes que ustedes son los autores de una canción, son los escritores, pero que eso de la canción, de la letra a la canción, por ejemplo, ¿pero qué sucede? Que eventualmente pueden que ustedes no sean los que cantan o los que interpretan esa canción, sino eventualmente un tercero presta ese servicio en la medida en que interpreta esa canción que ustedes crearon. Por eso, ese tercero tendría un derecho conexo de cara a la obra musical que ustedes crearon de cara a esa canción. En ese orden de ideas habría derecho a autor sobre la canción y derechos conexos sobre la interpretación. Vamos a verlo en mayor detalle. Dicho eso, los derechos conexos, entonces, ¿sobre qué recaen? Lo que veníamos conversando. Puede recaer sobre las interpretaciones de, ojo, interpretaciones, por ejemplo, de los actores, de los cantantes, de los bailarines, etcétera, como prestación asociada a ese derecho a autor previamente existente. También puede tratarse de las fijaciones de fonogramas, ya vamos a ver qué es eso en detalle, y también puede tratarse de derechos conexos asociados a la emisión de los organismos de radiodifusión. Vamos a verlo también más adelante. Pero si se dan cuenta, aquí lo importante es tener presente un tema, y es que los derechos conexos se denominan conexos porque justamente se relacionan o son afines a un derecho de autor previo. Si no existe este derecho de autor, no habría un derecho conexo. Si no existe alguien que cree esa canción como autor, eventualmente no podría haber alguien que la interprete. ¿De acuerdo? Esa es la relación que existe. Pero son dos actividades diferentes, por eso son dos derechos diferentes. Uno es propiamente la actividad de la creación intelectual de una obra artística, científica o literaria y la otra respecto de los derechos conexos es una prestación que se da en torno a esa creación previamente creada. ¿De acuerdo? Bien, veamos quiénes son los sujetos. Ya sabemos entonces el objeto. Vayamos a mirar quiénes son los sujetos. Existen tres grandes grupos de sujetos titulares de derechos conexos. Encontramos en primer lugar a los artistas, intérpretes y ejecutantes. En segundo lugar a los organismos de radio difusión, perdón, a los productores de fonogramas y en tercer lugar a los organismos de radiodifusión. ¿De acuerdo? Esos son los tres sujetos que en principio van a poder tener un derecho conexo según sea el caso. Lo vamos a ver en detalle a continuación. De cara al primer grupo estos son los artistas, intérpretes y ejecutantes. ¿Quiénes pueden ser? Pues como lo veníamos hablando en los ejemplos pueden ser los actores, los cantantes, los bailarines, etcétera y en general cualquier persona natural, ojo, que represente, cante, declame, interprete una obra protegida por derecho de autor. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas los derechos de cara a estos sujetos es importante es importante digamos un comentario clave en este particular y es que este grupo de sujetos es decir los artistas, intérpretes o ejecutantes son los únicos de cara a estos tres a estas tres categorías de sujetos que ustedes están viendo que van a contar con derechos morales y patrimoniales parecido a lo antes descrito de cara al derecho de autor. Claramente van a ser y van a tener un alcance distinto pero los artistas, intérpretes y ejecutantes son los únicos que tienen derechos morales y patrimoniales. De cara a los productores de fonogramas y de cara a los organismos de radiodifusión estos sujetos solamente van a tener derechos patrimoniales. Ahora vamos a ver cuáles son los derechos que tiene cada uno y cuál es su alcance. Entonces este primer grupo ya de momento sabemos que podría ser los actores actrices los cantantes músicos en general bailarines etcétera y qué derechos tienen. Pues bien como les mencionaba estos sólo tienen derechos morales y patrimoniales pero son diferentes a los que de los que estábamos hablando en el derecho de autor de cara al autor o creador de esa obra original. En ese orden de ideas ¿cuáles son? Aquí habría que mirar dos normas y es en primer lugar la decisión andina 351 en donde establece o señala que de cara a los derechos morales los artistas intérpretes y ejecutantes tienen el derecho también de paternidad que es en principio que se reconozca que ellos son quienes están interpretando por ejemplo esa obra y el derecho de integridad es decir a que su interpretación se mantenga de manera íntegra y no sea alterada ¿de acuerdo? Esos son los derechos morales que tienen los artistas intérpretes y ejecutantes eventualmente también tienen derechos patrimoniales ahí les pedimos excusas que la segunda hace referencia a los derechos patrimoniales tienen derecho patrimonial de comunicación pública que ya vimos de fijación y reproducción y es importante también tener en cuenta que si bien tienen estos derechos patrimoniales que ya los describimos anteriormente estos artistas intérpretes ejecutantes no pueden oponerse a la comunicación pública que ya sabemos que es dar a conocer esa obra cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiofundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada ¿eso qué quiere decir? que si los artistas intérpretes ejecutantes ya dan su autorización en el momento de la creación de esa obra audiovisual final por ejemplo ellos luego no podrían oponerse a que se elimine propiamente esa interpretación de esa fijación que se hizo porque si se elimina pues básicamente la obra audiovisual en su conjunto como obra compleja pues carecería de valor y básicamente se destruiría como estaba finalmente concebida ¿de acuerdo? de cara a otros derechos patrimoniales aquí haríamos referencia esto es importante que lo anoten o que lo tengan presente es una de alguna manera una compilación y actualización que hizo la ley 1915 del 2018 de cara a los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes ejecutantes esto está en el artículo 7 de la mencionada ley básicamente ¿cuáles son? la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones ya vamos a ver qué es eso de la radiodifusión pero básicamente entonces es que autorizar o prohibir que la comunicación al público dos la fijación de sus reproducciones es decir que la interpretación que ellos hagan se fijen en algún tipo de obra compleja al final del día como podría ser cuando realizan no sé algún tipo de tema actoral y eventualmente el compilado de todas sus actuaciones pues va a conformar una totalidad de una obra comprendida globalmente como una obra audiovisual o por ejemplo si ellos eventualmente están si son músicos eventualmente se hace la fijación también van a tener digamos ese derecho de autorizar o prohibirla la reproducción de sus interpretaciones por supuesto de cara a que la obra cuando en el momento en que desarrollan o se va a comunicar al público esa obra audiovisual la interpretación la reproducción de sus interpretaciones va a estar va a ir consecuentemente de la mano de la reproducción de la obra total la distribución que básicamente hace referencia también a lo que mencionábamos antes que la distribución pública del original o copias de sus interpretaciones por supuesto en la medida en que como se debe comercializar la obra globalmente concebida pues también allí sus interpretaciones el otro derecho que se tendría es el alquiler eso también va de cara a la distribución del alquiler comercial al público de sus interpretaciones y ejecuciones y finalmente la puesta a disposición que insisto esto hace referencia al entorno digital porque por supuesto también podría ser un mecanismo de autorizar o prohibir la comunicación o el acceso al público de sus interpretaciones pues bien también tienen derecho de puesta a disposición de cara insisto a sus interpretaciones bien eso es lo que respecta a los artistas intérpretes y ejecutantes de cara a sus derechos morales y a sus derechos patrimoniales el segundo el segundo grupo de individuos que veíamos eran los productores de fonogramas fíjense que aquí los productores pueden ser propiamente naturales o jurídicas según sea el caso la industria por ejemplo en el sector musical permite hoy en día que esto sea posible que no solamente sean personas jurídicas sino también personas naturales y básicamente los productores de fonogramas tienen derechos de cara derechos patrimoniales solamente de cara a esa fijación que hace de una interpretación veámoslo con un ejemplo decíamos que en derecho el autor crea una obra artística científica o literaria en este caso por ejemplo la letra de la canción él es el compositor el creador y el autor de esa obra musical entendida como la por ejemplo la letra que sucede que eventualmente y esa persona tendría derecho derecho de autor derechos morales y patrimoniales que sucede de manera posterior que un tercero u otra persona en el en la cadena en la cadena de la industria musical podría eventualmente ser el intérprete es decir la persona que la canta en ese orden de ideas esa persona que interpreta esa canción tendrá derechos conexos respecto de su interpretación de esa canción ¿de acuerdo? y eventualmente que sucede que habría otro eslabón de esa cadena de la industria musical que sería el productor de fonogramas es decir esa persona natural o jurídica que fija esa obra musical en un soporte en una fijación y crea justamente el fonograma que es esa versión ya propiamente pulida digamos que se va a empezar a reproducir esa grabación musical en los distintos según sean los distintos mecanismos de comercialización de la misma ¿de acuerdo? entonces frente a esa fijación musical ese fonograma eventualmente si es un tercero diferente va a denominarse productor de fonogramas y va a tener derechos de cara a esa fijación si se dan cuenta entonces ya van tres individuos diferentes con derechos pero eventualmente cada uno tiene un alcance diferente ¿de acuerdo? por eso es tan importante identificarlos porque cada uno hace una actuación distinta de cara a los derechos del productor de fonogramas básicamente esto es un derecho de percibir eventualmente bueno o de autorizar o prohibir la reproducción de su fono todo esto es encaminado a esa fijación a ese fonograma entonces tiene el derecho de autorizar o prohibir la reproducción la distribución pública la importación de copias de ese fonograma el alquiler comercial por supuesto y la puesta a disposición esto también está actualizado en principio y está digamos compilado en la ley 1915 del 2018 ¿de acuerdo? esto es el artículo 8 en esa unidad ustedes allí pueden encontrar pero básicamente se encuentran con estos derechos en cabeza del productor de fonogramas insisto de cara ya no a la obra propiamente dicha no a la interpretación sino a la fijación fonográfica a esa fijación del que constituye o crea el fonograma ¿de acuerdo? ese sería nuestro segundo grupo de individuos que tienen o pueden detentar derechos conexos que es importante aclarar acá que tanto en el caso de los artistas intérpretes y ejecutantes que era el primer grupo que habíamos como los productores de fonogramas la lógica que existe detrás de las industrias es que ellos puedan eventualmente recibir una remuneración destinada justamente a estos grupos de individuos por el uso que se haga por parte de terceros derivada justamente o de su interpretación o de su del fonograma propiamente esa distribución pues esa remuneración equitativa la tiene que se hará pues por partes iguales eso ya también es un tema relacionado incluso con temas de gestión colectiva de derechos pero eventualmente la ley también señala que tienen ese derecho según corresponde y según la industria que se trate también es importante tener en cuenta esos elementos derivados de que esta charla es un poco más transversal el tercer grupo de individuos o de sujetos titulares de derechos conexos son los organismos de radiodifusión entonces volvamos otra vez al ejemplo que les ponía entonces está el autor que tiene derecho de autor que creo es ahora musical estaría también el intérprete que eventualmente interpreta esa canción pero entonces tiene derechos conexos sobre su interpretación sería el primer grupo de derechos conexos el segundo grupo decíamos que eran quienes los productores de fonogramas la persona que fija ese sonido y eventualmente crea el fonograma va a tener derechos sobre esa fijación que haga pues bien aparece un tercer eslabón en esa cadena de derechos conexos que serían los organismos de radiodifusión estos organismos de radiodifusión básicamente consisten en esas personas jurídicas solamente van a tener derechos patrimoniales pero que se encargan de o su derecho está asociado tanto en temas de radio como en televisión de la transmisión de esa emisión ¿de acuerdo? o sea ellos tienen derechos sobre la emisión de eventualmente en este caso por ejemplo de ese fonograma pero es sobre la emisión eso es una parte mucho más técnica pero ese es el derecho que tendrían los organismos de radiodifusión entonces ¿qué derechos patrimoniales tienen? el derecho pues de el tema de la fijación de esas emisiones la retransmisión de su emisión y la reproducción de la fijación de la emisión realizada es decir todo gira en torno en este último caso a las emisiones y a la difusión o radiodifusión justamente de esas emisiones de la cual ellos van a ser los titulares si se dan cuenta es un panorama enorme y esto puede tener digamos distintas aplicaciones a nivel de las industrias culturales y creativas según la industria que se trate porque pues tenemos a un creador pero también tenemos a un grupo de sujetos que tienen derechos conexos de cara a que en la práctica pues una obra o la comunicación o el desarrollo de estas obras puede implicar la necesidad de vincular distintos sujetos y eventualmente esos sujetos van a tener derechos conexos según sea el caso de sobre esa obra de autor originalmente creada ¿de acuerdo? eso es el panorama y esto pues es aplicable insisto a los distintos tipos de industrias del derecho de autor y de los derechos conexos ahora vemos cuál es el término de protección para hacer un paralelo con lo que veíamos en derecho de autor en derechos conexos depende también si se trata de una persona natural como vimos en los ejemplos o si se trata de una persona jurídica básicamente de cara a las personas naturales será cuando ellos sean los titulares de esos derechos conexos que estábamos viendo será la vida del intérprete cuando se trata de personas naturales insisto la vida de ese intérprete productor de fonograma o organismo de radiofusión si se trata insisto de personas naturales más 80 años lo cual es digamos paralelo al derecho de autor pero ojo aquí insisto son derechos conexos y cuando se trata de personas jurídicas aquí será un término de protección de 70 años contados a partir de la publicación pero es importante tener en cuenta que pueden darse situaciones en las cuales los derechos conexos que se traten por ejemplo no hayan sido ese fonograma no haya sido autorizado emitirlo o la fijación no haya sido digamos autorizada como tal caso en el cual debe haber un término de conteo distinto yo igual los invito a ver el artículo 11 pero en esencia establece que si no hay protección dentro de los 50 años a la creación no se ha dado esa autorización de que digamos se comunique propiamente o más que se comunique de autorizar la publicación de autorizar esa publicación si en 50 años no se ha dado esa autorización eventualmente van a contarse 70 años a partir del final del año que corresponda a la creación de la obra es un poquito digamos puede resultar un poquito enredado pero en esencia serían 70 años contados a partir de la publicación salvo algunas situaciones en las cuales no se haya autorizado derivado justamente de esos derechos patrimoniales que vimos de los sujetos de derechos conexos que eventualmente como pueden autorizar o prohibir esa comunicación no se haya otorgado esa autorización si no se ha otorgado la ley prevé un momento para contabilizar según sea el caso ¿de acuerdo? por eso depende de cada situación pero en principio serán 70 años desde su publicación bien dicho esto eso es digamos de manera muy muy general las distintas los elementos claves y quizás esos esa información importante que ustedes deben tener dentro de las industrias creativas y culturales y frente al derecho a autor y los derechos conexos como se dan cuenta permea absolutamente todos estos tipos de industrias y en ese orden de ideas sería el panorama general tanto del derecho a autor como de los derechos conexos y me gustaría ir cerrando sin perjuicio de que más adelante toquemos algunas preguntas es a modo de conclusión es esta premisa que es clave para el uso de una obra protegida por el derecho a autor se necesita siempre de la autorización del titular de los derechos patrimoniales de manera previa y expresa ¿esto qué quiere decir? que si yo no soy el autor o titular de los derechos y quiero utilizar una obra para cualquier actividad que se trate para evitar cualquier tipo de infracción al derecho de autor o a los derechos conexos yo voy a pedir autorización y esa autorización se me va a otorgar de manera previa y expresa a la realización de esa actividad que yo desea hacer porque de no hacerlo eventualmente estaría vulnerando los derechos de distintos sujetos de esa cadena de valor y eventualmente tanto del autor como eventualmente de los sujetos de los derechos conexos ¿de acuerdo? por eso es importantísimo siempre pedir autorización y verificar si aún existe o no el término de protección porque también es cierto una vez digamos termine ese término de protección que hablamos tanto en derecho de autor como en derechos conexos las obras pasan a ser o a considerarse obras de dominio público eso quiere decir que cuando ya paso el término de protección eventualmente yo ya puedo utilizar las obras sin tener que pedir autorización pero sólo cuando esas obras estén en dominio público de lo contrario yo siempre voy a tener que pedir autorización y eventualmente entrar a revisar cuáles serían las posibilidades para hacer ese uso ¿de acuerdo? en ese orden de ideas nos gustaría también explicar las de una manera muy breve el régimen de limitaciones excepciones en el derecho de autor ¿esto qué quiere decir? si la regla general es que cualquier uso que yo vaya a hacer debe contar con la autorización previa expresa del titular de derechos lo que sucede es que también pueden darse ciertas situaciones excepcionales en las cuales terceros pueden utilizar obras que estando en el término de protección las pueden utilizar sin que estén vulnerando sus derechos yo los invito allí están en el slide las distintas normas y artículos en donde se incluyen todas las limitaciones excepciones pero de manera general son situaciones que siempre están establecidas en la ley con lo cual si no está expresamente concebida como una limitación no se puede hacer un uso tiene que ser exactamente lo que dice la ley pero a grosso modo les podría dar algunas características que tienen esas limitaciones excepciones en nuestro régimen colombiano y esto va muy acorde a la denominada regla de los tres pasos que básicamente es que tengan tres condiciones para que eventualmente puedan ser o tienen en común más bien tres condiciones que tienen en común esas limitaciones excepciones uno es que son en casos absolutamente especiales por eso es una excepción dos que no se atente ese uso que se va a hacer contra la normal explotación de la obra y tres que no afecte de manera injustificada el interés del autor esos tres elementos son la característica común de todas las limitaciones excepciones que están concebidas en el ordenamiento colombiano yo los insisto los invito a revisarlas pero siempre teniendo en cuenta que la regla general es esta que el uso debe ser previamente autorizado por el titular de derechos del derecho de autor o del derecho con excepción que corresponda para evitarnos cualquier vulneración o infracción en esta materia ¿de acuerdo? bien dicho eso ya para finalizar queremos aprovechar hablar de tres servicios muy muy rápidamente uno es el tema de registro el cual insisto los invito desde ya a programarse para nuestra próxima capacitación virtual porque justamente vamos a tocar de fondo cuál es el procedimiento de registro y cómo funciona y cuál es el impacto de estos temas registrales los invito a estar muy atentos a nuestros cronogramas y eventualmente tengan presente que existe un registro físico este se puede hacer de manera física o en línea y esta sería pues de manera física esta sería nuestra dirección en Bogotá pero eventualmente si ustedes lo quieren hacer estar en cualquier parte del país o del mundo lo pueden hacer a través de www.derechodautor.gob.co allí está digamos la posibilidad de que ustedes registren sus obras y el registro es totalmente gratuito también adicionalmente quiero que no se pierdan y no pierdan de vista nunca está la red naranja la red naranja es un portal el cual ofrece también de manera gratuita la dirección nacional de derecho de autor en virtud del cual permite que existe una plataforma una vitrina perdón una vitrina de promoción de sus creaciones artísticas científicas y literarias es decir allí ustedes pueden ofertar estas obras y eventualmente si alguien está interesado pueden realizar un match sirve una especie de networking en este sector cultural y creativo y eventualmente ustedes podrían llegar a realizar negocios o por lo menos digamos tener un espacio adicional en virtud del cual puedan promocionar sus creaciones claramente la negociación ya es entre privados y allí no tendría ninguna incidencia la entidad pero si es importante que sepan o que conozcan que cuenta con este servicio también totalmente gratuito y para finalizar si a ustedes les gustó y les interesó esta charla eventualmente también pueden estar interesados en nuestros cursos virtuales la dirección nacional de derecho de autor tiene un campus virtual totalmente gratuito en el cual ofrecemos ocho cursos virtuales con distintas temáticas en el cual ustedes pueden entrar y hacer estos cursos insisto de manera gratuita en general sobre las industrias que más les gusten o sobre los intereses particulares que ustedes tengan están muy invitados estos cursos son 100% de autoformación y adicionalmente tienen digamos la posibilidad de profundizar en esas industrias insisto que ustedes tengan mayor interés estos son nuestros puntos de contacto estas son nuestras redes sociales los invitamos a estar muy atentos siempre allí ofertamos siempre las actividades que hacemos totalmente gratuitas los servicios y eventualmente esos son nuestros puntos de contacto sin perjuicio de ello les quiero dar las gracias anticipadamente pero vamos a aprovechar el espacio para atender algunas inquietudes por ustedes manifestadas si les parece antes de ir cerrando en ese orden de ideas vamos a tomar algunas preguntas por ejemplo nos pregunta Diego Fernando quiero registrar un cómic que debo hacer eventualmente Diego de una vez le adelanto vamos a tener esa explicación de esa categoría de obra como las demás categorías de obras de manera posterior entonces donde explicaríamos en detalle cómo hacer el procedimiento para esa y cualquier categoría de obra sea musical audiovisual etcétera entonces lo invito a estar muy muy atento puedo registrarlo como una sola imagen desde la ilustración o otro documento el guión depende del alcance que usted quiera tomar y depende de las creaciones y eso es importante de pronto Diego su pregunta es muy al lugar para explicar algo es que muchas de las obras protegidas por derecho a autor son obras complejas un ejemplo es el cómic por supuesto el cómic tiene obras artísticas como imágenes distintos dibujos pero eventualmente también tiene un guión tiene un libreto etcétera el cual ya dependerá del alcance si usted lo quiere registrar de manera individual o de manera conjunta lo mismo ocurre por ejemplo con obras como videojuegos en el cual se tiene obras audiovisuales musicales guiones etcétera entonces estas obras es importante conocer porque tienen su diferenciación de cara al registro pero los invito entonces insisto a estar muy atentos a esta oferta de charlas por ejemplo otra la ADN tiene aquí la ADN tiene formatos descargables para la sesión de derechos patrimoniales Babalú Rey nos pregunta eso de cara a los contratos esa es una muy buena pregunta nosotros como autoridad técnica en la materia no podemos digamos llegar hasta el punto de darles este tipo de formatos derivado a que los contratos siempre lo que prima es la voluntad de las partes es decir los llamados a establecer a señalar las cláusulas son justamente las partes que intervengan en ese contrato y en ese orden de ideas lo ideal es que ustedes establezcan la manera en que quieren autorizar o prohibir justamente esas la ejecución de esos derechos o digamos el desenvolvimiento de esos derechos patrimoniales o las prestaciones que ustedes quieran incorporar derivado de ello no tenemos modelos de contratos como tal y adicionalmente si me permite la sugerencia es no tener no buscar modelos o minutas de contratos en ninguna área lo mejor es hacer un contrato que se adapte específicamente a las necesidades que ustedes tengan y no modelos que posiblemente puedan ser mal interpretados u ocasionar de pronto interpretaciones no queridas en un futuro por ejemplo antes de ir acabando porque nos queda poco tiempo Andrés Susatama nos pregunta tengo una pregunta una artesanía ¿se registra igual que una obra plástica? bueno aquí de cara a este tema del tema de las artesanías en principio no Andrés y es una muy buena pregunta porque una cosa es una obra artística que puede ser una obra plástica como tal pero en el caso de las artesanías depende de qué tipo de artesanía se trate porque en principio podría ser lo que se denomina desde el punto de vista del derecho de autor como una obra de arte aplicada y no propiamente una obra de arte plástica en ese orden de ideas tocaría yo lo invito también a realizarnos estas y cualquier otro tipo de consultas en nuestros puntos de contacto que ustedes están viendo en pantalla pero en principio de cara a las artesanías dependería mucho porque puede tratarse insisto de una obra de arte aplicado y las obras de arte aplicado también tienen unas características especiales de cara a la protección y de cara justamente también al registro también lo invito a estar muy pendiente de nuestra programación porque también tenemos algunas charlas que en conjunto con otras entidades del Estado como artesanías de Colombia tocamos estos temas y hablamos sobre las artesanías y la protección que existe desde el punto de vista del derecho de autor otra pregunta rápido por ejemplo mirando acá las obras plásticas abrazando historia nos pregunta en caso de subir una serie de videos perdón en el caso de subir una serie de videos a redes sociales o tipo podcast con la lectura de poemas y fragmentos literarios de otros autores estaría infringiendo alguna forma esa es una muy buena pregunta y la respuesta sería depende porque tocaría entrar a mirar justamente cuáles son las obras en concreto que se están dando o que se están dando digamos de las cuales se está haciendo una puesta a disposición y si en efecto se está dando o no ese derecho o esa vulneración o no ¿por qué? porque insisto pueden ser obras que ya hayan pasado al dominio público y eventualmente no tendrían o no serían su término de protección ya estaría de alguna manera en el dominio público derivado del paso del tiempo o puede tratarse de obras que aún existan que aún estén protegidas por derecho de autor y digamos estén cubiertas por ese término legal que estábamos conversando según sea el caso del derecho de autor que corresponda en ese orden de ideas tocaría entrar las recomendaciones revisar de manera puntual cada tipo de obra y si en efecto se está vulnerando o no porque podría darse que no y en el caso en el cual no habría ningún inconveniente pero en el caso de sí estar vulnerando pues insisto la regla general es pedir autorización de manera previa y expresa a este tipo de a este tipo de de usos y sobre todo de usos de obras de las cuales no seamos autores ni titulares bueno yo creo que yo ya voy cerrando por el día de hoy muchísimas gracias a todos ustedes por sus por su participación por esas inquietudes muy buenas yo también los invito nosotros tenemos asesorías jurídicas gratuitas ustedes se pueden comunicar vía correo electrónico arroba info perdón info arroba derecho de autor punto go punto co escribirnos su duda y con todo el gusto los podemos atender y también en el caso de asesorías vía telefónica lo podemos hacer en los teléfonos que ustedes ven en pantalla y también insisto este horario de atención a asesorías jurídicas es en jornada laboral jornada continua y ustedes no necesitan pedir el turno y es totalmente gratis insisto son asesorías de carácter general antes de despedirnos y yo agradecerles por mi parte le quiero dar la palabra otra vez a Ani quien nos va a hacer algunos comentarios e invitaciones antes de cerrar Ani por favor Julián muchísimas gracias gracias por esta maravillosa charla por la explicación que has brindado en cada uno de los aspectos ha sido muy detallista en cada en cada explicación y sobre todo haberle brindado guía ante las dudas o inquietudes que han tenido los agentes del sector frente a los conceptos generales sobre derecho de autor queremos invitar también a todos los que nos están escuchando y a que por favor le cuenten a otros a otros colegas o agentes del sector aquel próximo jueves 10 de septiembre en este mismo horario es decir una segunda parte de esta charla y va a ser referente sobre registros de obras y cuentos eso también es preciso para ustedes y también es esencial para aquellos que vayan a participar en la convocatoria de producción ya sea porque ustedes sean los autores de la obra o porque van a manejar productos o contenidos de otros artistas y es necesario que ustedes conozcan cómo se maneja pues estos derivados pues de los de las obras de los artistas y de los creadores muchas gracias y que tengan un muy buen día muchas gracias a mí a ti y muchísimas gracias insisto a todos ustedes por participar y estoy totalmente de acuerdo estén muy pendientes de nuestros cronogramas y espero verlos pronto en otro en otra charla que estén muy bien chao chao gracias